Alrededor de 60 trabajadores del Servicio Autónomo de Registro y Notaría fueron atendidos por el operativo de Mercal Obrero realizado en Trujillo Capital. Leche, harina precocida, aceite y pollo fueron algunos de los productos que adquirieron los trabajadores de Saren con un ahorro hasta del 60%. Me parece maravilloso primero por el costo y segundo por el tiempo que nos hacen llegar a nuestros trabajos. Un ahorro del 70-80% en todos los productos, lo que es la leche, el arroz, el aceite, la carne, el pollo, el pollo. ¿Se brinda seguridad alimentaria a la población? Claro, es uno de los mejores programas del comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, te puedo decir que un 70%, un gasto de 300 bolívares, cuando tú lo vas a hacer en un supermercado, te gastas hasta más de 2.000 bolívares en los productos que da el gobierno revolucionario a través del Mercal. Con cinco ejes de distribución de alimentos, Mercal hace frente a la guerra económica desatada por sectores de la derecha venezolana. Aplicando el Mercal Obrero para beneficiar a este grupo de trabajadores y le estamos ofreciendo los productos de la cesta básica y de otros productos, los no subsidiados, para poder lograr la seguridad alimentaria. También fueron atendidos habitantes de la comunidad. Estas jornadas de Mercal Obrero continuarán realizándose en las instituciones públicas de la región para garantizar alimentos a la población. Desde el municipio de Trujillo, para Noticias TV Andes, Jorge Paredes.